Bueno señores de regreso nuevamente a KOF, al estar su servidor KOF Parker quien les habla y vamonos rápidamente a capítulo de lucha fase 50 en adelante, 51 en adelante ya te piden más de 112 mil 400 puntos de combate y el capítulo de lucha, entonces el título del video se llama así ¿Qué tan alto puedes llegar en la torre de capítulo de lucha? porque aquí es donde tú vas a medir un personaje y qué tan fuerte están tus tres mejores personajes por así decirlo, porque tú usas tres, te ganas dos, pasas la ronda pero si pierdes una tienes que usar tu tercer personaje entonces aquí es donde tú vas a medir realmente qué tan fuerte tú tienes tus personajes aparte de que cada vez que pasas 5 niveles, cada vez que subes 5 niveles te dan 100 rubíes y los 5 niveles los puedes subir diarios, solamente se sube 5 niveles y después juegas 5 en automático pero equivalente a uno que ya pasaste, o sea 5 en ascenso y 5 repetidos por así decirlo yo iba en capítulo 51, tenía a Ignis ya bien equipado con las cartas trascendidas las cartas, un set, voz síndrome, el de Ignis casualmente y 0 de ese vale volumen 3 si no me equivoco es de los voz síndrome una carta de Orochi, una carta dorada que da daño de oscuridad y conmoción si no me equivoco la tengo trascendida también más 6, si no me equivoco más 6, sí, 6 estrellas sus dos cartas de Hidden, las tengo una más 7, una más 6 y le tengo la carta verde de Ignis, Orden del Nuevo Mundo más 6 también, más 7 perdón, 7 estrellas de despertar aquí nuevamente yo voy contra Link ¿por qué puse a Soul? porque Soul tiene un daño abismal si se fijan Soul realmente con su primera habilidad que es una carga quita demasiado, es lo mismo que el Soul del Gilt de Gears cuando juegas el Gilt de Gears, si tú miras Soul es muy distoctil a diferencia de muchos personajes del juego y acá es lo mismo pero su habilidad de carga, si tú la logras cargar quita casi toda la barra, es difícil que haya un personaje ahora mismo que aguante, si tiene la misma cantidad de puntos que Soul y en el modo de despertar, cuando estás despertado, Soul tira la primera habilidad ya cargada, pero sin carga, te la tira así como si fuera cargada, pero sin carga, ok yo sigo y yo la misma tercia la misma tercia, Soul, Ignis y King King la mujer, como decimos acá en Panamá falta el otro King, el King Kawa, el hombre como una es King y el otro es King ok, Soul, ahí eliminamos a Lady Gist venía Lady Gist original y rápidamente el Ignis lo tengo muy bien equipado tiene 5 piedras de impresión 2 plateadas, la lunar y la solar estelar las otras son 3 piedras 2 síndromes más 10 por parte de Soul tiene 3 piedras de Gilt de Gears de ataque más 10 una piedra de fuego creo que es solar más 10 y tiene una piedra plateada que solamente da 2 estatus más 10 King tiene 3 piedras Special Signature más 10 y tiene 2 piedras doradas lunar y solar estelar más 10 por eso la metí en el equipo aparte que es buena Special Signature tengo 2 cartas que benefician a los Special Signature una la tengo más 4 y la otra creo que está más 5 y ella sola me da como 107.000 o 108.000 puntos de combate más o menos por ahí creo que un poquito más pero aún me falta seguir trascendiendo el set Special Signature de esa colaboración porque me salió completo el set de cartas yo saqué 3 hidden de Yuri 3 hidden de King saqué el set de amarillo saqué la carta verde de ese set que es la carta de King y y nada solamente me falta trascender ese set el set ese donde sale Yuri y Mike que es el set Special Signature de King y Yuri ok ahí yo jugando al quecheo tirando la esfera de Ignis y ahí me llevé la ventaja prácticamente Ignis con fase 3 de despertar casi 117.000 puntos de combate aún le faltan las piedras doradas solar y la lunar estelar como ya dije ok y ahí venimos en la fase 55 porque yo antes no lograba pasar la fase 55 ahí está Rugal Boss Syndrome en nivel 50 me lo llevé de un solo viaje ok seguía Nemless pero volviendo al punto yo no antes no podía pasarla para fase 55 quedaba hasta ahí y ya con la cantidad de puntos que tiene Ignis sus cartas sus piedras de impresión en las cartas trascendidas lo mismo quien hizo yo sabía que iba a poder pasar de aquí aunque no me iba a ser fácil ya de aquí a mañana son mañana que es domingo son de 55 hasta 60 ahí sí la voy a tener mucho más complicada porque me falta seguir trascendiendo las cartas y como ya dije al comienzo del video aquí es donde tú te vas a dar cuenta que tan fuerte están tus personajes porque en el pvp te pueden poner personajes que tienen ventaja contra los tuyos o que están mejores equipados y tú puedes pensar que tus personajes son débiles o que no son tan buenos no acá realmente tú vas a ver qué tan fuerte están tus personajes mientras tú lo vas equipando porque aquí la máquina te exige una cantidad de puntos de combate ok aquí ya faltaba contra yo yo llevaba la ventaja ya si se fijan ya no quito tanto no hago tanto damage porque la máquina me exige creo que aquí en 55 121 mil puntos de combate me exige y King tiene 107 mil por ahí tengo que seguirle trascendiendo las cartas es algo que voy a seguir haciendo y la vamos a llegar al siguiente nivel Soul si tiene 117 mil y va más o menos por ahí y eso que Soul no tiene las mejores cartas de momento equipada ok yo mantenía la misma secuencia una y otra vez sin dejar que Kyo me llegara a tocar por donde Kyo me tocara con su habilidad de hiper armadura que es agarre corre y te agarra ya iba a estar en problema yo mantuve mi secuencia ok ahí está baile ilusorio y ex y adiós ok ahí pasé ya la fase 55 de la torre de capítulo de lucha y nada como ya les dije si ustedes quieren ver qué tan fuertes son ustedes o qué tan fuertes están sus personajes pasen esa torre y se van a ir dando cuenta y como dije que por cada 5 niveles que pasabas te iban a dar 100 rubí 100 rubí te iban a dar ok ese es la el siguiente nivel ahí está 121.200 voy a poner en automático porque los otros 5 las otras 5 fases las juegas en automático de fases que ya has pasado y hasta mañana se vuelven y se bloquean las otras 5 oportunidades que tiene para seguir escalando ok tú si me estás viendo en este video revisa y ponte a pensar qué tan alto puedes escalar en esta torre yo te voy a enseñar que dan los 100 rubí por si a ti se te olvida ahí están y nada señores es un servidor con parque quien les ha hablado y nos vemos en un próximo video